De acuerdo Ok, 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 ok Checando, audio, checando, audio, checando, audio Ahí estamos Ya por ahí saludando a la gente que está en casita Muy buenas noches, nabas y caballeros Una pequeña falla técnica Pero ya tenemos a la producción Bien a 300 en este jueves Para toda la gente que está en casita La gente que nos acompaña todos los jueves La producción a cargo de Abisay Clavel Su compa, el verde, ya por aquí nos acompaña también Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo El famoso verde de Tizla Prende la paisano Buenas noches Buenas noches a toda mi gente Así es mi raza de Tizla Querida que no se pierde las pantallas Saludito para todos ustedes, adelante Ok, Magal, aquí estamos Vamos a traer lo mejor del jaripeo Videos, música grupera Allá traen la información Verdad que no puede faltar En este programa, información caliente Sobre los eventos de Mazatlán Traemos información sobre los campos Traemos información sobre el baile de Apango Traemos información sobre Chilpancingo Y por supuesto, verdad, más información caliente Para que usted se prenda con nosotros Vamos a darle la línea de mensajes 7471 Con terminación 247540 Además de la línea de nuestro amigo El verde de Tizla Adelante verde, venga 754-100-0932 Mis amigos, estamos para servirles Así que sí, mis amigos Mane sus mensajes Ahí está Ya vamos a continuar Verde, traemos Verdad de ya Lo mejor del jaripeo Traemos el saludo muy especial Para toda la gente Que está cumpliendo años Verde La gente que está en casita La gente que está en el pozole Buen provecho La gente que hoy Verdad De la buena Para toda mi raza Y aquellos que están de manteles largos Eso es todo Vamos a iniciar Agárrese No se suelte Verde Viene la primera jugada Nos vamos rápidamente Con el agarrón Entre Rancho El Farallón Y los Guerreros de Oaxaca Si está listo verde Pues vamos a verlo de una vez Vamos a verlo de una vez Pariente Así que agárrese hoy El verde Anda un poco Así, verdad De tenso Le vamos a pedir Que se ponga al 300 Como dice él Porque esto va a iniciar Verdecito Así es compadre Pues bueno Ahí estamos alistando Ya la ganadería Que hoy les vamos a poner Así es compadre No se pierdan la pantalla Porque esto va a estar Hasta su máxima capacidad Iniciamos Damas y caballeros Esto es sangre Jalipera Su compa el verde Su compa vaquero Vámonos recio Una máquina Una máquina Una máquina Para la vacina Saludos Para la máquina De 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 la máquina Es un desafío De la máquina De la máquina Se va a generar vamos a tener Ya de la máquina En la máquina De la máquina De la máquina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la jugada! ¡Vamos a la jugada señoras, señores! El jefe mayor. El jefe del batallón impecable. Lo va chocando, va mi viento, lo va cazando, listo, guarda los colores, ahí está la salida, pero no la intención de, ha sido ahí, Ganchero, quíteseo, está con él, Ganchero, ayúdamos, va en que manera, ha caído el reto Ganchero en este todo, pero ahí está, Ganchero, ¡Perocele este amor! ¡Perocele este amor, no, no! ¡A desses, Matt! ¡A de lunes, Matt! ¡ zwar, Nós, mija, vamos! ¡Listo, listo el todo, listo el tiempo, listo el público, le entra alano, ahí dice, fuerte estamos a 목uracción, ahí está Ganchero, ahí está excelente, Ganchero, se levanta, Ganchero, va a estar acá, Ganchero, se va, Ganchero, ¡cerrera!, ¡cerrera!, ¡cerrera!,licting, ¡Los vemos! ¡Vamos a reír! ¡No está contando! ¡Venga el brazo! ¡No hay caraculos que le traen todos los golpes! ¡Están bien buenos! ¡Venga el brazo! 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 Hay que sacarlo de ahí, hay que sacarlo de ahí, hay que ser recto, ahí está señores y señores, haciendo la jugada, haciendo la jugada. El país se ha roto por los 7 grados, va a estar hasta atrás. El representante dice Reba, ya lo va a quedar. Dice, ¡Fuertes, mensuales! ¡Listas, de vuelta! ¡Los celebrados que hay que operar! ¡Es que se ven los datos que se sienten al final, pero ahí se va acá! ¡Vamos, señores y señores! El colombro de Pu0000, Azores... ¡Va yNy, al ресторos! ¡Va a vo ba! ¡Le da V placebo de Testarys... ¡Arribamos! ¡Ven nuestro destino! Ahí están mis amigos, Tuxpan, Jalisco, México, la tierra de esa ganadería, le llaman Rancho El Farallón, las máquinas de reparo y vuelta, enfrentándose con todo, Guerreros de Oaxaca, Triunfos, ahí están las quedas, están los porrazos, y por supuesto, el jaripeo en su pantalla, mi amigo Verde. Así es, compadre, pues bueno, es un rancho que viene pegando con todo, así es mi raza para todos ustedes, disfruten este bonito programa, mi raza, porque esto viene más adelante y más caliente. Eso es todo para la gente de Mochitlán, que ya probó allá el poder, también la gente de Quechulterango, la fuerza del jaripeo, ya viene por ahí, verdad, el saludo muy especial para la gente de Mazatlán, ahorita les vamos a decir, verdad, cómo está la jugada con el evento de Los Capos, allá para toda la gente de Mazatlán, también la Feria de la Pascua, una feria muy tradicional, la Feria del Pueblo y para el Pueblo, esperemos que este año 2014 sea fenomenal, Verde. Así es, compadre, pues Mazatlán, ni se diga, han visitado también, han estado ranchos los destructores, ni hablar, compadre, una ganadería bien cotizada a nivel de la República Mexicana, a nivel mundial. Ahí está efectivamente internacional el señor Memo Campo de Estados Unidos, allá bien cotizada esta ganadería, y por supuesto aquí en México es todo un fenómeno del reparo y vuelta, el señor Memo Campo, saludos ya para todo el equipo de trabajo, la gente que hace posible cada jaripeo, así que vamos a continuar muchachos, bueno, pues ya que estamos bien metidos allá con lo de la Feria de Mazatlán, los vamos a invitar para que se vayan preparando, allá para mi compa, Carmelo, la gente que, bueno, está ya en casita, las grandes promociones de jaripeo que llegan a la Feria, por ahí están invitados, ya lo comentamos a través de la radio, compadre, la que buena 99.7 FM, y por supuesto con esta cadena de Multicable, Canal 10, vamos a darle que es mole de hoy a Primo, así que están invitados, Verde, para el día 27, es el evento, compadre, así que por ahí van a estar los capos de México, es un jaripeo baile, por ahí va a estar también Rancho La Herradura, va a estar Rancho La Lebrije, vienen los jinetes de Coyuca, me parece que son los carismáticos, son los que están trabajando con esta empresa, así que vamos a esperar a que tengamos bien los datos, pero por ahí está una pequeña probadita de lo que llega a lo que es la Feria de la Pascua para el día 27, allá pues con los capos de México, son corridos, corridos que les gustan, allá mis compas, para que se altere la multitud, Verde. Así es, compadre, pues bueno, hablando de invitaciones, pues bueno, este 13 ya en Atlíaca, ya al final del jaripeo que les va a festejar todavía el quinto viernes, compadre, así es, y el 19 ni hablar, compadre, sábado de gloria en Chilpancingo, ni se diga. También va a haber evento, coméntanos, va a estar Rancho La Peña por ahí, ¿verdad? Rancho La Peña, llega el místico, llega el tábano, el San Juanito, cinco retos con jinetes espectaculares, grupos, grupo Blindaje BR7 y Banda La Chilpancingueña y Banda La Diamante, la número uno de Tizla. Ahí está para mi compa Niceto, para todos los integrantes de esa poderosa banda, ¿verdad? Le llaman Banda Diamante, puro Tizla Guerrero. Ahí está también la invitación, damas y caballeros, dentro de la Feria de Mazatlán, para ir el día 25, el 25 de abril tenemos la presencia de los cadetes de Linares, la banda chilpancingueña, esto se va a poner de súper lujo allá en Mazatlán, la Feria de la Pascua. Muchachos, tenemos bastantes peticiones, ya están por aquí los saluditos, 7471, con terminación 247540, para que usted nos escriba, verde, línea. Así es, compadre, pues bueno, 754-100-0932, mande su mensajito, estamos para servirles. Eso es todo, vámonos rápidamente con la pantalla, el escenario se ilumina porque viene rápidamente esta propuesta joven, orgullosamente de la Tierra Caliente, se llama Arcángel Musical, vamos a ver un video que lleva por nombre, dicen, por ahí, ahí viene ya, Arcángel, a la pantalla, Multicable. Mira, baja las pacas y deja de estar de galancito, por favor, y tú métete a la casa. Dicen por ahí, que el amor entre tú y yo es imposible, que somos dos personas, nada más no vives, que eres la reina y yo solo soy un peón. Dicen por ahí, que tu belleza no combina con mi cara, que verme junto a ti es como una bocadada, que no comprenden por qué sigues junto a mí. Dicen por ahí, que deberías estar con alguien diferente, Dicen por ahí, que no se une nunca el agua y el aceite, que te olvides de mí, que no eres para mí. Dicen por ahí, porque me entienden que tú miras de mi alma, que la envoltura para ti no importa nada, porque te encanta lo que hay en mi corazón. Dicen por ahí, que la equivocación más grande de Cúpido, fue permitirme y haberte conocido, que eres la oveja y que el león he sido yo. Dicen por ahí, que mi experiencia se me nota en la mirada, que al acercarme a ti hará una puesta en la nada, que el perdedor solo será tu corazón. Dicen por ahí, porque la envidia les conoce las entrañas, porque no saben cómo gozas en mi cama, que te olvides de mí, que no eres para mí. Dicen por ahí, porque no entienden que tú miras de mi alma, que la envoltura para ti no importa nada, porque te encanta lo que hay en mi corazón. Y no conférenme que te llevo al cielo cuando hacemos el amor. Dicen por ahí. Andele, menigo, bueno, pues ahí está ya Arcángel Musical, una propuesta joven, muy joven. Ahí está, orgullosamente, de la Tierra Caliente, dicen por ahí. Para toda la gente de Tlalchapa, mis amigos, la gente que nos sigue vía internet, en el Face estamos como sangre jaripera, los compas del Repar y Vuelta. Así que regresamos. Tenemos más. Venga. 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 Restaurante La Chosa del Capitán. Ven y descubre los sensacionales sabores de nuestra carta en un ambiente 100% familiar. Estamos ubicados en la calle Galeana, número 93, en el barrio de San Lucas, en la ciudad de Tixla, con un horario de 12 del día a 8 de la noche, de martes a domingo. Celebra tus eventos sociales con nosotros en un lugar cómodo con capacidad hasta 120 personas. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. Contamos con una gran variedad de aves, carnes y mariscos. Restaurante La Chosa del Capitán. Sabor y calidad a su paladar. Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero. Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento, Río Azul. Teléfono 74-71-16-8263. Recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Agárrese, primo, que ahí le viene la segunda temporada de Sangre Jaripera a través del Canal 10 del Grupo Multicable. Sí, señor, viene caliente la segunda temporada. Grupos en vivo, información acerca del jaripeo, videos musicales, va a tener de todo. Y bueno, pues, vamos a invitarnos para que el próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, encienda usted la pasión del jaripeo a través de la señal del Canal 10 del Grupo Multicable. Su compa vaquero y la señal del Canal 10 los invita para que sigan con nosotros en la segunda temporada de Sangre Jaripera, tercera generación. Grupo Multicable y Canal 10 presentan Café Bohemio Un programa para revivir la música de ayer, hoy y siempre. Sintonízalo todos los sábados de 5 a 7 de la noche por este canal. Y sus repeticiones los miércoles de 5 a 7 de la noche. Pasa unas tardes con la mejor música de Trova, Bohemia y tríos totalmente en vivo, disfrutando de Café Bohemio. Recuerda, Café Bohemio por Canal 10, tu señal. Ya regresamos, damas y caballeros, vamos a enviar saludos para la gente que está mandando mensajitos. Dice Vaquero, manda saludos para el grupo Comando Sirreño, que estarán en Tlacotepet con el Catrina y su bandeño Graciotas. A usted, mi chavo, por mandar ese mensajito. Ya estamos verdes, venga. Así es, compadre, pues bueno, por aquí se vamos a mandar otro saludito para cada de aquí, las amigas de Tisla. Dice, para mis amigas, él va, que está a punto. Ándale, compadre, va a ser, se va a estrenar como mamá. Dar a la luz, Lucía, Kenia, Estefani, más guapa del ayuntamiento municipal. La más linda, la más hermosa, un saludo muy especial allá para ellas y para esa futura mamá que ya, bueno, está por estrenarse. Esperamos que ese angelito llegue con bien a este mundo y que sea la luz de la vida, la luz del amor y, ¿por qué no?, la felicidad, ¿verdad?, allá para esta linda pareja que están por estrenarse. Así que, damas y caballeros, vamos a continuar. Bendiciones para todos ellos. Vamos a continuar, tenemos saludos ya para la raza que está en casita, para mis compas de a caballo. Vamos a tener, bueno, también la invitación para el torneo, el torneo de los 5 mil pesotes, la gran final ya se nos llegó la hora de la verdad con fecha del sábado de gloria, 19 de abril, que se agarren todos porque en Tixla Habá habrá torneo, mis amigos, en la gran final y, por supuesto, la invitación está con pretal de lazo. Vienen ganaderías como Rancho el Revolcadero presentando su toro el cuarto piso. Las potrancas van a participar con un toro estrella llamado el terrorista. Rancho el Pialadero va a soltar un torazo llamado el Centenario, el veneno del amigo Dama Soparra y no el del corrido. Este es de Tixla. Viene con un toro llamado el Judicial. Rancho el Porvenir presenta su toro, el Doradito. Rancho la Alameda, Dinastía Vélez, va a estar, bueno, allá con su toro, el Volador. El Orgullo, Rancho Santa Elena y Rancho el Tornado. Saludamos a Arquímedes Barragán, Rancho el Orgullo. La gente que está metida en el torneo, es la gran final, cinco mil pesos, una banda en vivo, la entrada muy cómoda. Queremos que la gente vaya, se diviertan sanamente, en familia, niños y niñas también. Así que vamos a pasarla muy bien. 19 de abril aquí en Tixla, la gran final del torneo de los cinco mil pesotes. Así que, suerte para todos y que gane el mejor. Verde. Así es, compadre, pues bueno, ahora sí, esto va a estar también del lujo aquí en Tixla, en la Alianza Ocherro La Laguna. Así es, compadre, para toda mi gente. Bueno, saludos para acá, para Ixel, para Anitta y para Marta, para todas sus amigas de la prepa 29. Eso, mándenos un mensajito, 7471, con terminación, 247540, estamos disponibles para usted. Así que, vámonos rápidamente con otra jugada. Les presentamos rápidamente ahora a una ganadería también, verdad, fresquecita, se llama Rancho La Cruz. Ahí está trabajando desde Tetipat, Guerrero. Esto es, con sabor a jaripeo, ranchero, mis amigos, nos vamos con segunda jugada. ¡Córrela, mi chavo! ¡Córrela, mi chavo! Aquí viene la primera jugada, señoras y señores, este es todo llamado el terrorista, se panquilete, se queda, hombre, de que los solitos, hombre, y está, mi señor, jajajai, su lado viene nomás, derecho a la cruz, este es el plan llamado el terrorista, haciendo una bonita monta. ¡Córrela, señoras y señores! ¡Ea! ¡Córrela, señoras y señores! ¡Ea! ¡Córrela, señoras y señores! ¡Córrela, señoras y señores! ¡Ea! Se puso la, se puso la semana, se puso la semana, ¡Ea! ¡E-E-E-E-E-E! ¡Ni-E-E! ¡Ni-E-E! ¡E-E-E-E! ¡Córrela, ¡Cuidado! ¡Háre, jagelí-o! Música Música ¡Aquí está este campeón de Rancho de la Cruz! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Poné, poné! ¡Aprovechelo! 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 ¡Señores y señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Hele pa' de mucho! ¡Ahí está! ¡Teleita con un reparo impresionante! ¡Señores y señores! ¡No te apetece lo malo! ¡Escapital Martán! ¡Pencho de la Cruz y se hierve! ¡Ahora ja, ja, ja! ¡Toque es el campeón! ¡Voyen en el segundo, el segundo, el segundo! ¡Señores y señores! ¡No te apetece lo malo! ¡Hasta es el campeón! ¡No te apetece lo malo! Asegúrenlo, asegúrenlo, cuantos. Asegúrenlo, asegúrenlo, cuidado, 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 cuidado. Lleva la mano, le doy la mano, le doy la mano, y lo recojo. Ya que se tiene bien, pero le doy la mano, y lo reconoce. ¡Cantos a la familia, chavos! ¡Porca a la gente, no se cuente en esos señores y señores! ¡A la gente, no se cuente en esos señores! ¡Acompáñate! ¡Acajé ese hijo! ¡Acajá el jinete! ¡Se paga el jinete! ¡No se mete a nadie! ¡Pure un jinete nada más! ¡Sí, señor! Anda, colgando en el brazo, venga, los cabezones, muchachos! ¡Acajá el jinete! ¡Abran, que me dio, pegan en el brazo! ¡Cantos, cuidados, 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 cuidados. ¡Puerta! 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 ¡Pu ¡Suscríbete! 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 Grupo Multicable y Canal 10 presentan Café Bohemio Un programa para revivir la música de ayer, hoy y siempre Sintonízalo todos los sábados de 5 a 7 de la noche por este canal Y sus repeticiones los miércoles de 5 a 7 de la noche Pasa unas tardes con la mejor música de trova, bohemia y tríos totalmente en vivo Disfrutando de Café Bohemio Recuerda, Café Bohemio por Canal 10, tu señal Agárrese primo, que ahí le viene la segunda temporada de Sangre Jariper A través del Canal 10, el grupo Multicable ¡Sí señor! Viene caliente la segunda temporada Grupos en vivo Información acerca del jaripeo Videos musicales Va a tener de todo Y bueno pues, vamos a invitarnos para que el próximo jueves A partir de las 8 de la noche Encienda usted la pasión del jaripeo A través de la señal del Canal 10, el grupo Multicable Su compa vaquero y la señal del Canal 10 Los invita para que sigan con nosotros En la segunda temporada de Sangre Jaripera, Tercera Generación Restaurante La Choza del Capitán Ven y descubre los sensacionales sabores de nuestra carta en un ambiente 100% familiar Estamos ubicados en la calle Galeana, número 93 en el barrio de San Lucas, en la ciudad de Tixla Con un horario de 12 del día a 8 de la noche, de martes a domingo Celebra tus eventos sociales con nosotros En un lugar cómodo con capacidad hasta 120 personas Pregunta por nuestros paquetes y promociones Contamos con una gran variedad de aves, carnes y mariscos Restaurante La Choza del Capitán Sabor y calidad a su paladar Grupo Multicable Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento, Río Azul Teléfono 7471-16-8263 Recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión Continuamos, damas y caballeros Vamos a darle, verdad, más pasión, más emoción Más reparo y vuelta al programa Vamos a enviar saludos ya para los chacas del Fortín Allá para mi gente del Santuario Para mis amigos de la banda Diamantes Allá para mis compas de la banda Coral también Allá para todos ellos Bendiciones, venga Así es, compañero, pues bueno, saludito para todos los grupos Para todas las bandas que se han esmerado también con la música Música de Chile Frito Que le cantan al pueblo esas tradiciones que jamás pasarán de moda Allá para mis amigos de la ya desaparecida banda juvenil También de veras, verdad, buenos eventos con la banda juvenil Recordamos, bueno, pues allá para todos ellos Los fundadores, los exintegrantes Para todo el staff, hombre, de la banda juvenil De aquí de Tixla, de veras También de las bandas que también sonaron allá por los noventas Así que vamos a enviar saludos allá para mis amigos de Dinastía Rosales Allá para mis compas también del grupo Rebelión Cierreña Por ahí para mi compa Pablo Tecuapa Que está al frente también de ese grupo Dice, estamos mejor que nunca Y vía internet, a través del Face Nos siguen desde Chilapa de Álvarez Guerrero, venga Así es, compadre Pues bueno, y hablando de Chilapa También va a haber evento, compadre Ya el 19, donde quiera Va a haber evento este sábado De gloria, hermano Va a estar hasta el tope Caripeo Ranchero Bueno, precisamente, estás comentando, Verde 19 de abril Es el sábado de gloria En que Chultenango También vamos a tener evento de jaripeo Por ahí va a estar trabajando Rancho el Tigre Va a presentar 12 toros Contra 12 quinetazos Del niño alegre de Zumpango Por ahí va a estar también La buena música, me parece Torbellino Musical Y por ahí va a estar también una banda Así que vamos a tener buen evento Esperemos ya la próxima semana Ya tener todo sellado Pero váyanse preparando Porque esto viene Y viene con lumbre, muchachos Así que, Verde Vamos a mandar rápidamente La siguiente jugada Para mis amigos de Taxco el Viejo La gente que apoya al jaripeo Allá para la gente de Pololcingo La gente de Chaucingo Iguala Ciudades también, verdad Con buenos carteles también Pues bueno, cartelazos de lujo, hermano Puro de lujazo De veras, no cabe duda Ese sábado va a estar Así como te dije Al tope del jaripeo Eso es todo Vámonos rápidamente con La jugada Hoy, bueno, pues viene a pisar La pantalla del Canal 10 También es el canal de las estrellas ¿Por qué? Porque iluminan La plaza, mis amigos Rápidamente nos vamos con Rancho Tierra Bendita Desde Guaymatla Guerrero, México Así que nos vamos Al cajón de los mil demonios Prendela, muchacho Venga ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡ 크� organisms Chenir! El aire libre. Cálgame Dios. Le llaman los cabezales. ¡Estuvo listo señoras y señores! Y cuando el jimete pide puesta ¡Puesta! ¡Punto señor! ¡Yepa el equipo del suelo, muchachos! ¡Se fue la polvo! ¡Se fue la polvo, linda impresionante! ¡Esto va su señor! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡En Castellanerito! ¡Puesta! ¡Puesta! ¡Ay, esta señoras y señores! ¡Agárrense, jimete! ¡Aquí está el descanso! ¡Se quiere la jimita! ¡Señoras y señores! ¡Lama grande su culpa! ¡Este jimitazo! ¡Y a venido de Conclana! ¡Aquí está el descanso! 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 ¡Rapidito, rapidito, rapidito! ¡Rapidito, compa! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Punto está! ¡Una planta vacisa! ¡Una planta! ¡Señores, señores! ¡Aquí está el descanso! ¡Oh, veamos, un ejemplar! ¡Una planta vacisa! 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 ¡Venga, venga, cabrón! ¡Venga, compañero! ¡Venga, compadre! ¡Ahí va, con otra vuelta! ¡Un regaño! ¡Señores! ¡Ahí va, un gilete! ¡Me ha suelto, compadre! ¡Le adivina! ¡Le compone la boca! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, muchachos! ¡Aviéntese! ¡Aviéntese! ¡Aviéntese de suplar! ¡Es el piso de! ¡Aviéntese! ¡Ahí está! ¡El duro comenzar! ¡Aviéntese! ¡Aviéntese! ¡Aviéntese de suplar! ¡Es el piso de! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aviéntese de suplar! ¡Los tienen por ahí agua para la manga! ¡Es vuelta! ¡Vuera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Resolida de este yote! ¡Una vuelta! ¡Tremenda! ¡Órale compadre! Se avienta, se avienta Un jirete lo luce, se estremece El ejemplar, se estremece, se les vuela ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Órale! 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 En un jirete profesional 100% a lo que vemos, ahí lo tenemos ¡Vaya, vaya, vaya compadre! ¡Una llegada de cabezales! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se estremece, compadre! ¡Ahí queda mis amigos! ¡La emoción! Que prende, bueno pues A este programa Vamos a mandar rápidamente el saludo también Allá para mis amigos de Rancho del Veneno Y nuestro Pésame también allá, ¿verdad? Para Nuestro amigo Damaso Parra, por ahí también de esta ganadería Que, bueno, a través de Este mensajito nos indican que, bueno Pues, perdió a Su señor padre, y bueno Pues nos unimos a la pena que embarga la familia del amigo Damaso Parra, somos amigos Y vamos a echarle los kilos ¿Verdad Verde? Muchas bendiciones para ellos Esperemos que, bueno pues La familia Esté ya también saliendo De este golpecito, muchachos Y vamos a respetar la voluntad de Dios Que es tan grande Y bueno, pues vamos a esperar A que el jaripeo también fluya Para que esto Salga adelante, muchachos Sabemos que perder a un pilar de la familia No es cualquier cosa Pero ahora tienes a un ángel Allá arriba que te va a cuidar Nuestro amigo, ¿verdad? Ahí está el saludo pues Para Damaso Parra Y su equipo de trabajo Para Tito Para El Caguamo Y para toda la familia Un fuerte abrazo Resignación, muchachos Venga André, pues un padre Pues bueno, hablando de luto Mis amigos Bueno, también los Cherros Están de luto Perdieron un gran Charro También que hizo historia Hizo prestigio A la familia Cherro Pues bueno Este, mil bendiciones A esa gran familia También resignación Para ellos Un padre De veras que Es un ser querido Pues se siente La sangre Charrería Cien por ciento Mis amigos Adelante, compadre Ahí está para nuestro amigo Cherro También un fuerte abrazo Muchachos Bendiciones Vamos a echarle los kilos La vida continúa Y el programa también Vámonos rápidamente Mis amigos Con otra invitación Para Chilpancingo Bueno, pues hay jaripeo Para este sábado Ahí está la invitación El día sábado Doce de abril En Chilpancingo Plaza de Toros Belisario Orteaga Ahí va a estar trabajando La selección de aquí de Tixla Va echando punta Allá Tirando furia Nuestro amigo Rancho del Porvenir Saludamos al amigo Dago Allá para todo su equipo de trabajo La selección de Tixla Allá contra La bonita de Guerrero Selección de jinetes Va a estar por ahí De super lujo La banda Cielo Azul Dos toros Para los compas de a pie También están invitados Ahí está allá La entrada De a treinta pesitos Para que se divierta Toda la familia Este sábado En Chilpancingo Jaripeo De locura verde Así es compadre Totalmente Está la invitación Para toda mi gente De Tixla Gente de Zumpango Gente de Quechultenango Pues están invitados Todas las regiones Alredores de Chilpancingo Vámonos rápidamente Mis amigos Verde Con la pantalla Aquí viene La tremenda banda La banda huracán Se llama Hasta el amanecer De lo nuevo Nuevo Es un video Que usted ya puede Apoyar a través De internet Es un video Que usted ya lo puede Pedir también Verdad Allá en la radio Que buena Aquí lo traemos Para ustedes Se llama Hasta el amanecer Porque aquí Apoyamos La música Regional mexicana Banda Huracán ¿Qué le parece Miguel Que ya que estamos Celebrando esto Le traemos La banda huracán Pues me parece bien Porque es la mejor Ahorita en el estado De Guerrero Salud Salud Con cariño Para el club de fans De banda huracán Tienes una sonrisa Que no he podido olvidar Tienes una sonrisa Que en tu mirada fija El reflejo de tu soledad Tu pelo es como un río Que el viento lo hace correr Y que se te desliza Suavemente en toda tu piel Boca tus ojos, tu cuerpo Y tu pelo Tu aliento y la suavidad De tu piel Quisiera que me regalaras Un beso Y que ese beso Me entregaras Tu amor en una sola cama Hasta el amanecer Y que ese beso Y que ese beso Tu pelo es como un río Tu pelo es como un río Que el viento lo hace correr Y que ese beso Y que ese beso Y que ese beso Suavemente en toda tu piel Boca tus ojos Y que ese beso 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 Chilpancingo Guerrero Ahí está mis amigos con esto vamos a la siguiente Pausa y regresamos con más Lumbre Agárrese primo que ahí le viene La segunda temporada de Sangre Jariper a través del canal 10 El grupo Multicable, si señor Viene caliente la segunda temporada Grupos en vivo, información acerca del jaripeo Videos musicales Va a tener de todo Y bueno pues vamos a invitarnos para que El próximo jueves a partir de las 8 de la noche Encienda usted la pasión Del jaripeo a través de la señal Del canal 10 del grupo Multicable Su compa vaquero y la señal del canal 10 Los invita para que sigan con nosotros En la segunda temporada De Sangre Jaripera, Tercera Generación Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo Guerrero Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento Río Azul Teléfono 74 71 16 82 63 Recuerda que el grupo Multicable es solo la mejor televisión Grupo Multicable y Canal 10 presentan Café Bohemio Un programa para revivir la música de ayer Hoy y siempre Sintonízalo todos los sábados De 5 a 7 de la noche Por este canal Y sus repeticiones Los miércoles De 5 a 7 de la noche Pasa unas tardes con la mejor música de trova Bohemia Y tríos totalmente en vivo Disfrutando de Café Bohemio Recuerda Café Bohemio Por Canal 10 Tu señal Restaurante La Chosa del Capitán Ven y descubre los sensacionales sabores De nuestra carta En un ambiente 100% familiar Estamos ubicados en la calle Galeana Número 93 En el barrio de San Lucas En la ciudad de Tixla Con un horario De 12 del día A 8 de la noche De martes a domingo Celebra tus eventos sociales Con nosotros En un lugar cómodo Con capacidad Hasta 120 personas Pregunta por nuestros paquetes Y promociones Contamos con una gran variedad De aves Carnes Y mariscos Restaurante La Chosa del Capitán Sabor y calidad A su paladar Andele mi combo Bueno pues vamos a continuar Tenemos saludos ya para mis amigos También de allá de el Grupa Sazazo La Fórmula Musical La gente que está aquí en Tixla Verde Saludos para todos ellos Andele compadre Pues bueno saludos Para los fórmulos Para todos aquellos que se dedican también Mis amigos a los grupos musicales También para mi prima Alma Andele para Ruth Para esas amigatas Que les ponen ganas también A su trabajo Al ayuntamiento Bueno saludos adelante Vamos a continuar El saludo muy especial dice Allá para la gente De Rancho El Tigre En Quechultenango Allá para el presidente municipal También el médico ¿Verdad? Antonio Navarrete Allá para mi compa Callan Para mi compa Lalo Hay jaripeo hablando De Quechultenango Para el día domingo 13 de abril Es un jaripeazo también 100% garantizado Con toros de reparo Y toros de bravura Así que en cuestión de bravura Va a estar para los amigos de Acaballo Trabajando muy bien Y trayendo el peligro Rancho El Zapote Esto va a estar buenísimo Allá para nuestro amigo ¿Verdad? De allá de Quechultenango Los amigos de Acaballo Para mi compadre Felipe Para toda la flota Que nos va a acompañar Esta tarde dice Va a estar Dinastía Rosales También en la música Va a estar Rancho La Esperanza Y bueno Va a estar de super lujo Este evento familiar El día domingo 13 de abril Vámonos hasta Quechultenango Porque hay jaripeo Con toros de reparo Toros de bravura La palomilla va a estar a cargo De los intrépidos de Guerrero Así que buenas montas Habrá un evento familiar Muchachos Venga Así es compadre Pues bueno Va a estar bueno el evento Ahora sí compadre Va a estar hasta su máxima capacidad Buenos toros Buena banda Banda cotizada Que también ya ha estado Esmerándose Así es compadre Pues adelante Allá para todos los Rosales Hombre para Pillo Para Quique Ándale pues No se me duerma primo Vámonos rápidamente Con la siguiente jugada verde Vamos a mandar rápidamente Al campo de batalla A esta ganadería Que sigue pidiendo la gente En el Facebook Nos dice vaquero Pon más a San Miguel Bueno pues ahí estamos cumpliendo Las órdenes que nos da Allá nuestro público maravilloso Rancho San Miguel De Buenavista De Cañado Jalisco Hoy viene a enfrentar Allá contra la palomilla De la jefe de jefes Esto es En San Juan A cinco estado de México Así que vamos a mandar rápidamente Pues a los guerreros A la batalla señor Vámonos muchachos Venga Día de la jefe 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 de la je ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.